En mi barrio se vive, igual que en todos los vecindarios, en todos los bloques hay un sicario. Vamos a amar el tipo del corbato. Un sound me temo ahora, como una que va a ser miana. Salvador, soy raro. ¡Pues yo gané loco! ¡Pues yo gané! ¡Pues yo gané! ¡Cueguen ya! ¡Mamagüegos! ¡Somos los locos me tienen vendido, amigas! ¡Vendido! ¡Mamagüegos! ¡Tenemos que no nos vamos a meter! ¡Mamagüegos! ¡Horita! ¡Ven con el colmado! ¡Hay un mamagüegos satiándolo con el telefón de la mamá! ¡Se lo arrebate y se lo empeñe al tipo con el colmado de allí de la esquina. No sabe que sigan las tres en el que va a caer de la tigrina y llevan a saco el padre. Se la va a beber, en verdad. Mira, que tengo un abuelo también. Este tipo lo que pare duermiéndole sin gaso madre, porque tengo ni idea. Es verdad, mi loco. Oye, ahora proyecto Filipe, él pone los vecinos y tenía un mazo como así. Es verdad. Viviendo los crámenes, todo. Además tiene que mandar una montura y yo iba a buscar el hijo de Dios mío que tenía la casa de abajo. Mi loco, pero tranquilo, que yo estoy ubicando la pasola de la vecina, que la deje a la marquesina, tú estás claro con lo que con uno y yo. Oye, ¿qué lo crees? No es paquete. Pa' mira, yo ahora, palabras, yo es el mío. Tranquilo, frena a buscar eso. Tranquilo, hablamos ahora. Un caráter, 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 ¿qué? Por el lado, esto tiene su madre, ¿Anderquiera sale? Si, 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 cariedad, de rabieca y muerca. Vamos a hacer si cariedad, de rabieca y muerca. Si, 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 cariedad, de rabieca y muerca. Vamos a hacer si cariedad, de mota, chenpa, carien. Si cariedad, de mota, chenpa, carien. Si cariedad, de ca, ca, caliente. Si, 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 cariedad, de y mucha muerca. Tú te estás buscando y te estás encontrando contigo mismo. Cuidado, no contigo, sino conmigo. Yo no soy rico, solo soy un pobre diablo, con dinero ni soltero, solo extremadamente mujeriego. Tú estás feo, quieres emociador y no peleas, privé de terror y de risa como película de Andrea. Tú rapeas, pero la diferencia es que estoy arriba, con motina, puyto abajo como una cirugía. Joder, desgraciado, aunque te suben una mata, no te salvas, esto es un perro amarrado. Pero comprenda la alga, la noche de luz y el sábado erró el moradillo. Soy dueño de mi tele, entonces pongo otro canal. Siente pie, bajo tierra, por vivir la vida rápida. Le mataron por palojo. Estar escrito en curapia. Patillas para el epilético, azúcar para el diamético. No me mueve el espejo y nos chequeamos en el médico. Estar escrito en curapia. No, no te salgo en cualos de tu dinero. Siente pie, chif. No me mueve el cabelo, pero yo te metí la ropa y eso me pucca de esto. Lo que pasa es que te cu Shooting a copita, se te cuento que veo a pines que eres. Tranquilo, vámonos, 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 hagamos tiempo. Vamos, 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 vamos. que estoy sobrio y adaptándome un sistema nuevo porque es necesario, le perdí el amor al vecindario, estoy que doy la vuelta pa' no perder el hilo de lo que hace a diario, extraño mi barrio, extraño los carretos, porque se la puso un vía, también me la puse, no me rebote, esos son parte del sistema, total de esas chavacas, no hay una gay, pa' la pig en esos ríos, soy el que trae a tu me llevo, si somos sábos, si no te se muevo, eso es parte del pasado, la mangaba cuando no era aquí así, en mi diario, mataba a trae a la mano desde la correa, estaba yo como un aliante con el seo no recuerdo en el.... MMM hay tiempo para to' pero o menos, para estar roncando, pregúntame a mi si yo ando en eso, yo ando todo el tiempo en la calle, como que me están buscando, como que me están brechando, pa' que nadie me llegue, moviéndome, haciendo el tiempo, a que me pegue, que si no me pego, yo me quedo haciendo rap, a quien me escuche, ya te dije, hablamos ahora, despegue, pa' que no ande adivinando en la calle, yo ahí se dedico, pa' que no ropa, y para todo el tiempo despierto, me mantengo alerta, no tengo que usar perrico, yo me puedo frenar, pero yo ando como dice el rico. Más en paca, si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá, yo tengo chavizo al lado que está puerto pa' guerrear, ustedes saben donde yo me paso, cabrón, te estás buscando un culetazo, bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá, yo tengo chavizo al lado que está... ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! No me quedo bien contra mi Tengo unas cuarenta todas negras como mamil Yo pongo la corra y pongo mi mamil Saco pa la calle y niggas No pide gasolina Prende, vayan para mirar Vamos, vamos, vamos Pues que lo que es mi loco Pues que lo que es familia Tranquilo loco, quillaísimo que estoy loco Dos días me pasan una vaina Lo que me quitan el teléfono O sea, yo ir sateando por la jeva mía A mi me quitan el teléfono ahorita esta mañana A mi loco también Como son ellos los que están atracando Un placo que tiene una trea ¡Diablo, coño! Por eso me van a ser los que me atracaban a mi loco Si ustedes quieren ver mi funeral va empacado Yo tengo chavis soldados que están puestos para guerrear Ustedes saben donde yo me paso Cabrón te está buscando puletazo Baje, baje, baje Si ustedes quieren ver mi funeral va empacado Yo tengo chavis soldados que están puestos para guerrear Ustedes saben donde yo me paso Cabrón te está buscando puletazo ¡Diablo! 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 Arани ve! ¡Diablo! Llego! ¡Diablo! Laje vuelven mãoen A par de pesos Des temas que me vean flacociado Con mi fuerza Gente que dan el valor Del cuello por ganarlas cervezas Yo no lo pulpo Solo subo en la Hondureza ¡Darta! Que me ponen sus remesas En verdad No estoy contento Pero quiero papelesas Salta las humed tensiones ¡Diablo! No, 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 no. Ya, yo soy un mamá. Ya, yo soy mamá. Me voy a hacer asupuado, hijo de la mamá. Me voy a hacer asupuado. Ya, porque yo le quiere ganar una buena. Me voy a robar lo que yo. No, no, no. Somos hermanos no somos nada Somos enemigos amigo Te mimo igual que enemigo uuhu Más real es que yo no tengo amigos, no crean amigos Somos hermanos, no somos nada, somos enemigos Amigos también igual que enemigos Más real es que yo no tengo amigos, no crean amigos Más aprendiendo velas en el cielo veo mi respuesta Se cierra una y ahí se abre otra puerta ¡Suscríbete! Dime la luz ¿Pero de cómo te sientan al necio? ¿Y quién le dijo eso? Por un lado de su casa ¡Claro! ¡Diablo Books! ¡Se dejó una maldita vuelta! pero a mí me van a ganar con ese loco, yo voy a estar aquí el robando me van a ganar en el play a tu chaval, yo voy a tener que estar ahí en su casa nada entonces, que yo me pregunto por ti claro, no, está todo aquí, yo voy a esperar a qué idea, después no te vas a tener yo voy a esperar aquí, sé que va a frenar quieto loco que diablo, maldita loco, coño, cabrón, yo no soy un infunto, mi loco que diablo, maldita muerta, todo el suroco tú sabes que loco, con uno, con uno, con Tyler mira, y la pasola chacho, la madre me atreza a irme a uno jugar con una vaina y esta porca se está por ahí y ahí llega ¿le viene a pasar? claro, mi loco ay mi madre, pero ahora es que nosotros vamos a hacer desacato familia, yo sé de mí voy a llegar donde una tipa allí, tú sabes tranquilo, mira, eh frene, y que no se le olvide que tenemos todavía otra vuelta que es la vuelta con el mano no morré con eso, yo tranquilo, denle para allá, mi hermanito, denle para allá hablamos, nos chequeamos mierda, no burles y yo yo ya yo yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!